Con la llegada de las festividades del Día de Muertos, en la comunidad de San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca, se pueden admirar plantaciones de la llamada flor de gallo, cuyo significado, principalmente para las comunidades indígenas, es un legado que identifica esta tradición de tanto arraigo. Es para nosotros, es como obligado tener esta flor en nuestros altares, ya que nuestros antepasados nos han dejado ese legado de cómo ser un altar de muertos, qué significado tiene la borla en la flor de gallo. Felipe, indígena zapoteco, nos compartió que de acuerdo con la herencia de sus antepasados, esta flor simboliza el amor y la unión entre vivos y muertos. Se identifica que es fiesta de todos santos y fieles difuntos. Es la festividad en que recordamos a nuestros seres queridos y lo recordamos acá en la comunidad con los altares, poniéndole la flor, ya sea en el altar, en el sepulcro, en la tumba, con estas flores. Durante mucho tiempo se ha dejado de exhibir y dar a conocer que esta flor es nativo de aquí, de la comunidad de San Antonino Castillo Velasco. El horticultor heredero de esta actividad desde hace más de tres décadas actualmente ha innovado en los colores de esta flor. Ya tenemos los colores innovados, que es el rojo carmín, que es el color salmón, el color amarillo, el color rosa mexicano, el color anaranjado y hay un color bombil encendido, muy brilloso, muy elegante. Entonces son cinco colores que me he dado a la tarea de seleccionar esos colores para el gusto de la clientela, para el gusto de todos los visitantes que vienen. Para los visitantes que acuden a las plantaciones, además de tener la oportunidad de disfrutar la experiencia de cortar las flores que deseen, también les produce admiración el colorido a su alrededor. Los colores que se están, pues que los estamos viendo por primera vez, ¿no? Y sí nos llamó mucho la atención. Y bueno, estar acá es revivir nuestras tradiciones, el Día de Muertos o Todos Santos. Es así como en estas fechas, la llamada flor de gallo, cresta de gallo, gorla, de terciopelo, entre otros nombres, está presente en los tradicionales altares del Día de Muertos, así como en los panteones de Oaxaca. Meganoticias, Yamilet Carranza.